La estrategia del cuarto tierra funcionó. La Casa de los Famosos tiene un tercer eliminado. Fernando Lozada quedó fuera de la competencia. Clovis salvó a Carlos Gómez, que es parte del equipo del cuarto agua. Fernando Lozada era también parte de ese grupo. Sin embargo, el papel de Lozada dentro de ese cuarto era el de líder. Él era el verdadero líder del cuarto fuego y del cuarto agua. Al Clovis salvar a Carlos, esperaba específicamente que pasara lo que pasó la noche de ayer. Que el público salvara a los tres miembros del cuarto tierra que estaban nominados. Y que Fernando Lozada saliera de la competencia. El cuarto tierra regresó completo a la casa. Se salvó Larivaza, se salvó Maripilli y se salvó Tali García. No importa el orden en el que regresaron a la casa de los famosos. El punto es que el cuarto tierra se mantiene íntegro. Pero aquí va la nueva estrategia del cuarto. Generar más presión al resto de los habitantes. ¿Cómo? Ya no solo van a mantener la división de los alimentos. Ahora también van a dividir los baños. Tali García es la que se ha encargado de estar lavando los baños. Pero esto también ha generado conflicto. Porque nadie del resto de habitantes de los otros dos cuartos está ayudando en esta tarea. Entonces, ¿qué pasa? A Lupillo y bueno, también a Rome, básicamente a todo el cuarto, se le ocurrió dividir los baños. Tali y cualquier otro miembro de ese equipo van a tener que limpiar solamente el baño que les corresponda y el resto de la casa. Pues que vean cómo rayos solventan la situación de la higiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!